A finales del pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca cerraba las primeras 173 contrataciones con cargo a los planes Emplea Joven, 30 más y 45 más, convocados por la Junta de Andalucía, que con una inversión de 2.400.000 euros, permitirán contratar a lo largo del año a un total de 299 empleados en el municipio. Transcurridos los dos primeros meses de trabajo para el primer grupo de personas empleadas, que en la actualidad están desarrollando muy variados servicios en los diferentes departamentos del Ayuntamiento, el alcalde Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado de Servicios Municipales José Manuel Triguero, ha realizado una visita para conocer de primera mano el desarrollo de algunos proyectos que actualmente se están ejecutando en el municipio a través de dichos planes. La visita comenzaba en los talleres municipales del Nuevo Palenque, donde se están llevando a cabo varios de los proyectos propuestos. Así, en el taller de herrería se están realizando un buen número de papeleras o las barandillas que irán colocadas en rampas donde se han eliminado diferentes barreras arquitectónicas. En el Nuevo Palenque también se están ejecutando proyectos relacionados con carpintería de madera, con electricidad y con iluminación. Posteriormente, el alcalde se ha trasladado hasta el Parque de las Marismas. Allí las personas contratadas a través de estos planes de empleo refuerzan el trabajo de jardinería y desarrollan tareas de mantenimiento de estos espacios verdes. De esta manera, a través de los diferentes proyectos se encuentran contratadas personas de muy diversos perfiles profesionales y tan variados como barrenderos, mozos de recogida de basuras, conductor de camión, personal de limpieza, oficiales de albañilería, peones de la construcción, fontaneros, electricistas, herreros, jardineros, pintores, mantenimiento de edificios, carpinteros, técnico web, educadores sociales, trabajador social, psicólogo, monitores de mantenimiento físico, técnico superior en educación infantil, maestro de educación física, técnicos en educación infantil, profesores o literatura, auxiliar administrativo, pedagogo, enfermero, dinamizador sociocultural, licenciado en derecho, operador de cámara, periodista, montador de vídeos, economista, técnico en sistemas microinformáticos, vigilante de seguridad, escenógrafo, geógrafo, arquitecto y arquitecto técnico.